En su edición 57 ya tiene a sus finalistas y se trata de los dos primeros preclasificados de las conferencias. Por un lado están los chips de Kansas City, por el otro los silos de Filadelfia que se van a ver las caras en el desierto de Arizona en un par de semanas para ver quién levanta el codiciado trofeo Vince Lombardi. Pero comencemos conmigo. Y aprovecho para recordarles que también pueden acceder a todo nuestro contenido digital visitándonos en la página web cnn.com Diagonal Deportes, ya regresamos con más. Un videojuego. De esta forma llegamos al final de esta nueva edición de Deportes LN que espero hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y la cita es mañana a la misma hora. Soy Elizabeth Pérez, hasta entonces.